De hecho hoy el termómetro marcó 84 grados en el centro de Los Ángeles. Estamos hablando de más de 10 grados por encima del promedio para esta temporada y eso se debió a este sistema de alta presión que nos trajo los vientos de Santana desde el día de ayer con fuertes ventarrones de hasta 45 millas por hora que provocó este ascenso en las temperaturas. Ahora este anticiclón será deslizando poco a poco fuera de nuestra zona de cobertura dando paso a dos sistemas de baja presión. El primero que viene de martes a miércoles que nos va a dejar una lluvia pasajera, una lluvia muy ligera. Estamos hablando de menos de una décima de pulgada el miércoles por la mañana, también el jueves y viene otro sistema un poco más intenso para nuestra siguiente semana laboral que ahí si pudiéramos recibir hasta un cuarto de lluvia que muy bien la necesitamos aquí en el sur de California. Descenso en las temperaturas a partir de mañana, fuertes vientos entre 25 a 45 millas por hora pero no tenemos todavía ninguna advertencia en vigor. Ahí estamos viendo, la nubosidad empieza a decir presente a partir de las 4 de la mañana de nuestro martes y se queda con nosotros y esas condiciones las seguimos viviendo el día de hoy con este cielo totalmente despejado, temperaturas muy por encima del promedio. De hecho, el termómetro marcó 84 grados en el centro de Los Ángeles y esos 80 continúan principalmente hacia el interior, hacia San Bernardino, Riverside, Ontario, 87 en Van Ays, también 87 hacia lo que son los valles del Condado de Los Ángeles y también el Valle del Antílope. Las nubes no han dicho presente, ¿por qué? Porque tenemos aire muy seco que proviene de un sistema de alta presión que poco a poco se va a ir desplazando hacia el este provocando que tengamos ese cambio en el viento que significa que actualmente todavía tenemos viento desde el norte-noreste a través de Palmdale, de Apple Valley, de 29 Palms, entre 15 a 20 millas por hora, pero ese viento va a cambiar de dirección y eso es lo que va a estar provocando esta densa capa marina para los próximos días que esto que significa posibles lloviznas esporádicas. Esto es solamente para miércoles y jueves entre un 20 a un 30 por ciento. Esto va a estar provocando el descenso en las temperaturas, esas noches frías y esos amaneceres con esta neblina. Y por supuesto, vámonos a ver las mínimas y teméculas con esos 40 grados. Yo soy Michelle Trujillo, continuamos con más. Y en Lancaster, yo soy Michelle Trujillo, continuamos con más. Y decenas de activistas, funcionarios y líderes comunitarios llegaron hoy a San Diego desde el norte de California en una caravana con un mismo objetivo, la liberación de los niños inmigrantes indocumentados. Cintia Pasillas nos cuenta.